Los enamorados, ¿dónde están? ¡Que me den una bulla! ¿Quiénes se trajeron a la novia? ¡Que me levante la mano! ¿Quiénes se trajeron a la esposa? ¡Ay, se no la levantaron! ¡Eso! ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser guatemaltecos? ¿Por qué hay tan poquitos? ¡Que me den una bulla más fuerte! Este tema, usted se lo puede dedicar a la persona que usted más ama en el mundo A la mujer que más adora en este mundo, pero digáselo corazón, amor, esta canción yo te la dedico Y esa va con cariño Yo sé que se la saben, yo quiero que me la ayuden a cantar Todo el mundo, vamos a cantar que Totónica Pan se oiga el coro y el canto más fuerte de esta noche, ¿ok? Vamos a cantar este tema Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo Es el amor De mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero El coro dice Siempre me voy a querer Me aseguraré De enamorarte Cada día A un cobrir de peligro A un cobrir de peligro A un cobrir Y mi soltería Dice Siempre me voy a querer Te voy a cuidar Con el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no separe Yo voy a querer Yo voy a ser tuyo Y no te exagero Y no te exagero Yo les digo Es el amor En el resto de mi vida Aguante A un cobrir de peligro Y no te exagero Que te amo Y no te exagero De no te exagero aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar con el resto de mi vida, hasta que la muerte un día no se pare, yo voy a ser tuyo y tú mía. Amor, sube, 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 sube madera, superampe. Esto es mi gran hecho de vivo para ustedes, patón y capán. Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con eso, igual que hago en lugar, hasta que te llora. No sabes que te amo y quiero que te vuelva el reto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar con el resto de mi vida, hasta que la muerte un día no se pare, yo voy a ser tuyo y tú mía. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, que hago mis defectos, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, hasta que la muerte un día no se pare, yo voy a ser tuyo y tu mía. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, que hago mis defectos, aun con 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 mis defectos. Esto que viene a continuación es lo último que vamos a presentar y va dedicado para todos esos amores traicioneros. Si usted ha sido traicionado alguna vez, yo quiero que a la cuenta de tres me pegue un grito bien fuerte y con el grito de ustedes vamos a arrancar esta canción. A los que han sido traicionados, a la una, a la dos y a las tres, ¡venga la bulla! La la la… Dice… divida diez en Crypto en Original Pink Eurolog pie, Y que es la traición que me hiciste Una pasión verdadera Y si quieres otro Y dirá que si es sombrecito Arreglaremos las cuentas para que vivas Y ya que conmigo te amanecerá ¿Saben qué me está gustando esta canción? No voy a decir y no voy a señalar quién, pero por ahí me di cuenta que la señora le estaba cantando a su esposo Ya dije, no voy a señalar, pero me di cuenta A ver, mujeres, ¿ustedes creen que nosotros somos traicioneros los hombres? ¿Ustedes creen que nosotros somos traicioneros? A ver, hombres, ¿ustedes creen que las mujeres son las traicioneras? Exacto Todo aquel que crea que la mujer es la más traicionera, ¡una bulla! No, la verdad, ya sea que nos traicionen o nos toque traicionar Más de alguna vez nos ha tocado Que levante la mano y que diga que no ha sido traicionero Ah, ese es mentiroso, mentirosos, mentirosos Señores, hoy nos vamos a desahogar con ese grito Y vamos a recordar aquel amor que nos dejó ahí abandonado Nos hizo volar en su momento Nos dio alas y después Nos mandó, ¿eh? Nos mandó a volar Y vamos a pegar un grito fuerte a la cuenta de tres Y nos vamos a desahogar y recordando ese amor A la una, a la dos y a la tres, ¡venga la bulla! ¡Y por eso, sabores traicioneros! ¡Eso, muchachos! ¡La venta es insuperable! ¡Y pero no olvides mi grata! ¡Y por eso, sabores traicioneros! ¿Y cuáles son? ¡¿Y cuáles son, compadres, compadres?! ¡Combres, sabores traicioneros! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Incuperables! ¡La nueva era! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Vamos! ¡Eso, muchachos! ¡Vamos! 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 El nuevo amor Ay, 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 ay Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera De qué manera yo Este cariño maldito Que a día le atormenta A mi corazón De qué manera Y tú no quieres Y tú no quieres Y verme Porque te conviene Caer nuestro amor Para que encuentres la felicidad Voy a salirme Voy a salirme De tu vida En esta carta Encontrarás El doloroso verso Que es Mi despedida Para que encuentres La felicidad Te dejaré libre El camino Que ha comprendido Mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito Y por favor No llores Porque me voy Yo me voy Yo me voy Que se olvida De las fechas Importantes La voz No le espera Y siempre Y no es muestra Saber Pero ella siente Que el amor Se está acabando Y algo se está pagando La pasión Se congeló Y ella quisiera Vivirle Y ella le quiere decir Y no te aguanta Un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que haga detalle Y ella viene amor Que todo se tiene Como ganar En su corazón Y no te falta un beso Que le dé una rosa Se vega con que Vuelve En su vientre mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un amor Gracias 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 ¡Muchas gracias! ¡Va, va, gracias! Muchas gracias Muchas gracias Hasta aquí Miguel Ángel López Togaré por esta Gracias a las señoras de Amtomenech Gracias por habernos invitado Una invitación Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A todos estarteros Que toda la gente Brincar emoción Se baila por rico No me está en razón Los papos derrimos Desde el corazón Y desde el oriente Hasta la frontera De noche en la tía Gente en la tía Y no te se mueve Como estamos Báñanos de patrón No te saltas No te levanto No te levanto La mano arriba Es pasito perrón ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!